¿Me explica qué hace aquí, señora Bancler? ¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro. Estoy harta de oír hablar sobre la crisis, el paro o la precariedad de forma abstracta. Necesito ver y compartir el día a día, ver qué pasa realmente. ¿Es usted la sustituta? Espero que lo haga mejor que la anterior. El ferry es como la operación comando. Escala de una hora y media ni un segundo más. Salario mínimo. Hay que ir rápido. Es muy duro. Vamos, el bus no se está esperando, pero el ferry no esperará. ¿Qué harías si ganases la lotería? Me compraría un par de zapas de 300 pavos y me haría un tatuaje. Limpieza. ¡Vamos, más rápido! ¿No vas a pasarte la vida en el ferry? Eso espero. Yo también quiero irme lejos. ¿A dónde vas? No es por aquí. No tengo tiempo para ir a mirar el mar. Ya nos lo estamos tomando. Quiero visibilizar lo invisible. ¿Quién se va a casar este año? Tú. ¡Salud! ¿Usted no tiene ninguna duda? A veces, pero lo que quiero contar es más fuerte que mis dudas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.